Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX presenta Radio TV punto MX Radio TV punto MX Que nos siguen en nuestras redes sociales Queremos Rock Oficial, Víctor Soto Oficial Y por supuesto Radio TV punto MX Señoras, señores, hoy tenemos Grandes cosas, grandes eventos Y por supuesto queremos rock Este, no, no, como les diré Les encanta patrocinar, mover Difundir todo esto que es el arte De la cultura del rock independiente Rock nuevo Y hoy tenemos unos invitadasos chingones No se lo pueden perder el programa del día de hoy Pero también queremos rock Es un espacio donde damos opinión A grandes personalidades Tanto del género del rock La política De todo Y la verdad el día de hoy Me siento muy halagado Hace, hace Bueno, no, ahora sí que ya hace un tiempo Ya, ya me sentí viejo Charlie Así de, no manches Ya, ya, ya Gracias a Dios Ya vamos a cumplir tres años aquí en Radio TV Pero este En el 2014 A finales A todos los que nos siguen Este Tuvimos la visita de Vampirito Junior Vocalista actualmente de Sur 16 Y bueno Este Hay un Hay un derecho de réplica En esta ocasión Ya que aquellos que nos siguieron En aquella ocasión Pues vieron que no hubo tanto contenido En el aspecto de información De cómo fue realmente Los inicios Los intermedios Y la actualidad de Sur 16 Y bueno Qué mejor De una viva voz Aclaro Es una opinión de todos Y pues Manera de informar a la gente Ustedes finalmente Van a tomar la decisión O van a decidir A quién creerle Porque finalmente Ustedes son los que hacen esto ¿No? Posible La opinión es importante Importante es informarlo Pues a ustedes Y bueno El día de hoy Nos acompaña mi tocayo Integrante Ex integrante De esta gran banda Y pues yo Qué más digo ¿No? Los originales De Sur 16 Señores Señores Mi tocayo Víctor Bienvenido ¿Cómo estás hermano? Bien bien Muchas gracias Pues aquí Este Gracias por Por el espacio No ¿De qué carnal? Digo Yo me quedé con ganas De saber Cuáles fueron los inicios De ustedes Sí Es que Es que Bueno Ya platicamos Fuera del aire Algunas cosillas Que pues por cierto Por respeto a ustedes Pues no No vamos a difundir Tanto así Pero aquí lo importante Y por la razón Porque mi tocayo Acá está Está aquí con nosotros Es porque nos viene A dar su punto de vista Y qué mejor de viva voz De una persona Que estuvo con Sur 16 Desde el inicio Que estuvo con el vampiro Que estuvo Que esté Conviviendo con él En las buenas En las malas En las peores Que es una enciclopedia Y pues o sea También lo importante No actualmente Está con la banda Pero lo importante También sería Saber tu opinión De cómo verías esto A Sur 16 Actualmente Eso nos lo comentas Más adelante Pero platícanos Tu opinión Y lo que vienes Aquí a comentarle A la banda Referente a Cómo fueron los inicios De Sur 16 Bueno pues Sur 16 Inicia Por ahí del año Tal como tal Como tal Como Sur 16 En el año 98 Tanto Javier Como Fernando Cervantes Chester Este ellos Ya tocaban juntos Ok Durante mucho tiempo Convivieron con Abel Rueda Que es otra Gran incógnita ¿Quién es Abel Rueda? Bueno pues Ellos tenían un grupito Tenían un grupito Este donde se juntaban A tocar Este Música Sus canciones Abel componía Ellos tocaban muy bien Y pues ahí si estaban Entonces Resulta que Javier Le dice A Abel Rueda ¿Qué onda? Déjame grabar Unas canciones Y Abel Rueda Le dice Grábalas Entonces se meten A un pequeño estudio Este Graban las canciones En acústico Con solamente Dos guitarras acústicas Javier Y Fernando Cervantes Y ahí les hacen Unos arreglos A las canciones Y empieza a rolar Ese cassette De aquel entonces Empieza a rolar Ese cassette Eso yo creo que sería Por el año De entre 96 97 Cuando hacen eso Ese cassette Lo empiezan ellos A rolar En el metro En los camiones Y lo empiezan a vender Y el cassette Se empieza a difundir Entonces Ellos visitan Muchas disqueras Muchas Muchas disqueras Para no darte nombres Fueron Muchas Muchas disqueras Ok Y ninguno Ninguno Quiso atorarla Ese proyecto O sea El inicio fue muy difícil Si muy difícil Después conocen a mi hermano Que también tocaba en el metro Y le dicen Que onda Quieres tocar con nosotros Con el bajo Y este Mi hermano empieza a tocar con ellos Entonces empiezan los tres A estar rolando Empiezan a tener presentaciones Le abren por primera vez A Real de 14 Real de 14 Un clásico Adentro de lo que es el rock Que originalmente El concepto de Sur 16 Era más apegado A lo que hacía Real de 14 Ok Desafortunadamente La una La única disquera Que le entró Que fue Denver Este Pues Ellos los encasillaron En lo que era El rock El rock Así El rock urbano La tirada era otra De hecho Bueno Empiezan a A tener presentaciones A cafecitos A barecitos A lugares culturales Le abren a Real de 14 Y entonces Por el rolar De esa cinta Que va a dar a Denver Denver los busca Ah ese es chingón Primer punto Primer punto Denver buscó A Alma Acústica En ese entonces En ese entonces Se hacían llamar Alma Acústica Alma Acústica Y entonces Denver Los busca a ellos Javier no quería Grabar en Denver ¿Por qué? Número uno Ese cassette Ya con el tiempo Que tenía Rolando Decían Que era el Aragán Luis Álvarez Decían que era el Aragán Y decían Que Javier Trataba de imitar El Aragán Desafortunadamente Pues no era así Javier tenía su modo De cantar Y a lo mejor Si era muy parecido Por el acústico Por todo eso Pero este Por eso Javier No quería grabar En Denver Por eso nunca Fueron a Denver Porque sabía Porque sabía que lo Iban a comparar Con el Aragán Y era rock Urbano Era Él ya sabía Que era inevitable Esa comparación Exacto Y que era rock Urbano Y su tirada No era rock Urbano Era más pegado Al blues Ok Entonces este Por eso él no quería Ir Entonces Denver Los busca Los encuentra Le dice A ver vengan Para acá Yo les grabo Y le hicieron un contrato Por diez discos Pero les dice Sabes que Este Pues acústicos No van a jalar Porque no se buscan Un baterista Y en cuanto tengan El baterista Yo los grabo Ah si Entonces me llama Mi hermano Ya corría el año Del noventa y ocho En mayo Precisamente Yo siempre he trabajado Aparte de la música También he tenido Mi trabajo siempre Y entonces este Un diez de mayo Que era festivo Me dice mi hermano Que onda Necesitamos un baterista Lentas Y bueno Pues La verdad para mi El rock nunca fue Tan 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 lo mío Claro claro Al entrar en esto Pues ya me gustó más Y este Y fui con ellos Fui a platicar con ellos Me dijeron Mira aquí está el material Apréndetelo Y vemos que hacemos Para el dos de junio De ese año Estábamos grabando Lo que sería El segundo disco Que fue este Atrapado en los recuerdos Wow Y lo grabamos En el estudio del Buki Ah Está en Akosak En Akosak Allá en esta paluca Dime ¿Quién más te ha dado Ese dato? No, no O sea Eso es increíble Créame Exclusiva De Cremos Rock Sí Lo importante Que es saber eso Sí, sí Entonces haz de cuenta En mayo Empiezo yo a ensayar Y en un mes Ya estábamos grabando El disco En un mes o dos Pero lo recuerdo bien Porque este Yo cumplía Este meses Con mi entonces Novia Ahora es mi esposa Y este Y entonces Estábamos Grabando Y yo hablándole Por teléfono Porque nuestro Aniversario No pude estar con ella Sí, sí, sí Entonces este Por eso recuerdo Muy bien esa fecha Entonces a uno o dos meses Estábamos nosotros grabando Lo que era el segundo disco El primer disco Efectivamente Este Denver Compró la producción Porque la disquera Pequeña Donde habían grabado Ese cassette Pues tenía los derechos De esa producción Denver compra Esa producción La vuelve A masterizar La hace CD Le cambia la portada Y entonces dice Vamos a cambiarle El nombre Necesitamos algo urbano Ese punto Sí fue verdad De que le dijeron De que le dijeron Necesitamos un nombre Ya Ya Eso sí fue verdad Entonces Entonces Viene lo del nombre Tenía que ser algo Urbano Claro Como lo había marcado Denver Algo que se relacionara Con la ciudad Con lo urbano Y entonces Efectivamente Ellos estuvieron Rolando Por esa parte De la ciudad De la calle Sur 16 Que sí está En la delegación Iztacalco Este Muy pegadito A Iztapalapa Wow Entonces En esas calles De sur 16 Me parece Que hay un parquecito Yo no conocía Esa zona Pero Este Resulta que En la búsqueda Del nombre Y cómo le ponemos Y cómo le ponemos Entonces Fernando Cervantes Es que ¿Sabes qué? Este Porque efectivamente Tuvieron vivencias En esa zona No precisamente Lo que cuentan La calle La mamá Ahí se conocieron Y ahí se quedaban de ver No, no, no Eso no es verdad Este Pero sí tuvieron Muchas vivencias Y de hecho Alrededores en esa colombia Sí Entonces Este Fernando Cervantes Tenía un sueño recurrente En esa En ese cruce De sur 16 Y Rojo Gómez Ok Y ese sueño recurrente Se le hizo realidad Y entonces Él dice Bueno pues Para mí es importante Me gusta Me gusta como suena Y con la urgencia De que necesitaban un nombre Javier dijo Ah pues sí Está bien Sí, claro Oye pues hay que diseñar Un logotipo Para eso es bueno El Chester también Y entonces diseña Rápido así Sur 16 Con la clave de sol Este El signo de amor y paz Y queda Un nombre corto Sur 16 Que pegó Y se quedó para la historia Y créeme que Es muy bueno Y la verdad Todo lo que ha hecho Hablo de atrás De De Javier Rangel Este Ha sido bueno No La verdad Bastante Digo este Nosotros al inicio Pues Este Nunca creímos Que fuera A funcionar De esa manera Claro Sí No te lo imaginas Lo haces por amor Al arte Nos costó mucho trabajo Grabar el primer disco Porque era la primera vez Que entrábamos a un estudio De grabación No es lo mismo tocar Que meterte a grabar Y que el metrónomo Y el tiempo Y otra vez Y otra vez Y nos pasamos dos días Ahí grabando El disco Es que muchos dirán Es que Muchas veces El repetir El grabar Y todo eso Se oye igual Pero no Ahora si que los técnicos Y ustedes como músicos Saben esas diferencias Hubo muchas dificultades Para grabar el disco Pero bueno Quedo el disco Quedo Quedo y empieza a circular Tanto la primera Producción Que se hizo Que se remasterizó Y todo Que fue Anda en acústico Después viene Atrapado en los recuerdos Pero aquí viene Un punto importante De Abel Rueda Abel Rueda Te digo efectivamente Si son muchas canciones De él Si Eso es verdad Que se puso El crédito De sus canciones En los discos También es verdad Yo muchas veces Comenté en facebook Y en otras cosas Donde decían Que Javier Este Había robado Las canciones Y que plagio Y que no se que Yo siempre les dije Bueno Por favor Gente Antes de platicar Antes de comentar Compren un disco original De Surdys6 Y vean Que viene el crédito Si claro Como es todo Hay un video por ahí Del canal 34 Ok Que hicieron antes De que yo entrara Nada más fueron ellos A tocar Y comentan Lo que yo te estoy diciendo Como inició Surdys6 Porque el nombre Quien es Abel Rueda Lo mencionan Incluso Javier dice Él Este Participó con nosotros Las canciones son de él Le mandan un saludo Donde quiera que esté Le perdimos la pista Bla 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 Ok Si se le perdió la pista Se le reconoce su trabajo No no Claro que si Se le reconoció Yo no niego Que a lo mejor después Con el paso del tiempo Este Pues Javier Ya no haya puesto Los créditos de Abel Rueda Si claro Pero de que son Muchas canciones De Abel Rueda Si son muchas Otras no Otras no Otras son de Javier Y este Y de otras gentes Que también están En el medio Por ejemplo De Hugo Tamayo Ok De Sergio Malvivido Entonces este No todo era De Javier Pero si hubo Muchas cosas de Javier Y hubo mucho De Abel Rueda Bueno Abel Rueda nunca reclamó Abel Rueda nunca dijo nada Cuando Javier muere Entonces es cuando Abel Rueda dice O sea Nos hacemos los aparecidos Y entonces Empieza una campaña De desacreditación Para Sur 16 Y para Javier Y Ratero Y que plagió Y que le robó Este Pues la esencia Abel Rueda Y este Y Abel Rueda Digo pues a todo el mundo Le consta Tumbó muchos videos De Youtube Por este Por derechos de autor Yo Digo No conozco mucho De leyes Pero lo que yo sé Es que Si Abel Rueda Tuviera sus Sus registros De que registró Sus canciones Ok Con quien debe de pelear Es con Demer No con Javier No con Javier Porque editora Demer Fue la que Es la que Tiene registrados Esos Los temas Exacto Entonces Con quien debe de pelear Es con la disquera No con Javier Sin embargo Se fueron sobre Javier Javier Que borracho Que drogadicto Que ratero Que no sé Bueno Está bien Si de todo lo peor Si si No lo bajaban Exactamente Y empezó esa campaña Y tiraron muchos Vídeos de youtube Etcétera Entonces Digo No conozco mucho De leyes Pero si él tuviera Sus registros Él puede hacer válido Porque no ha cobrado Sus regalías Exactamente Todo lo que mencionas Lo que yo sé Es que Abel Rueda No registró Sus canciones A tiempo Entonces el primer registro Que existe Es el que tiene Demer Si claro Siempre lo mencioné Abel Rueda Dice No es que yo les dije Que podían Este Tocar las canciones Pero no con fines De lucro Pues es que Ni nosotros Nos imaginamos Que iban a pegar Entonces dijimos Llegaremos a un disco Y ya Tantas Ahora si que la magia De esto Que sabes Si funciona o no funciona Te arriesgas Así es Entonces nosotros Nunca nos lo imaginamos Yo te aseguro Que Javier Tampoco nunca se imaginó El impacto Que iba a tener Sur 16 Y entonces Ahora Dime Donde buscaba Abel Rueda Si Si Abel Rueda Apareció Hasta que Javier Murió Antes no Si no O sea ya Como que dijo No pues ahora si Estoy jalando Y ahora si no Que chido Entonces yo siempre Yo siempre he dicho Lo he comentado En varias publicaciones De facebook Yo siempre Hay muchos fans Que tengo agregados A mi face Ah que chingón Y este Y que preguntan Y yo les digo Mira Abel Rueda Lo que hizo fue lo siguiente Dejó Su carro En la calle Con las puertas abiertas La factura en el tablero Y las llaves pegadas Se fue un rato Y cuando regresó Dijo Acaban Me robaron mi coche Fácil Si lo dejaste Con todo puesto Obvio Era obvio Entonces Ese es el pleito Ese es Abel Rueda Ese es Abel Rueda ¿Por qué Abel Rueda Aparece? ¿Por qué no hay videos De De Sur 16? Porque todas las canciones Que son de Abel Rueda Las tiran Las tiran Efectivamente Si son de él Pero en su momento Se le dio su crédito Ahora El que Allí peleé con la disquera Claro O sea no No quieres Aparecer de repente Sabes que esto funciona Y ahora a ver si funciona Y ahora si me aparezco No se trata de eso Exacto Sur 16 A raíz de Tu Que etapa de Sur 16 Dejaste de pertenecer al grupo Yo grabé Hasta Lo que fue El cuarto disco Porque fue Andan acústico Atrapado en los recuerdos Luego un en vivo Que se llama Después de todo Sur 16 Ah ok Y después este grabamos Cuando vuelva la lluvia Ah cuando vuelva la lluvia Ahí me quedé Yo grabé hasta ese disco De cuando vuelva la lluvia Este Yo dejo de estar en el grupo Viene a suplirme El sobrino del Guadaña El famoso Patillas Patillas Este viene Viene a suplirme Tiempo después Sale este Fernando Cervantes Del grupo Y viene a suplirlo Rigo Vázquez Aquí le mando Un fuerte saludo Si me está viendo Si me llega a ver Este Y siguen Después Viene el cambio radical De ser ellos Los músicos De Sur 16 Que viene El ratón Checo Este Y Con la alienación Que terminó finalmente Cuando lamentablemente Fallece Si Vampiro Así es Bueno Este Estaba El ratón Estaba Checo Y estaba Ray En la guitarra Pasa el tiempo Después este Sale Ray Y entra Superman Este En la guitarra Este Pero Vamos Cuando Yo salgo Yo salgo Por problemas De Como te decía Hace rato Yo siempre tengo Mi trabajo Claro Y por ejemplo En ese último disco De cuando vuelva la lluvia No aparece mi foto Porque yo estaba Trabajando en Puebla Y ellos Estaban en la sesión fotográfica Entonces por eso No aparece Mi foto en ese disco Más que Adentro En el librito Ahí es donde aparece Una foto mía Entonces empecé a tener Problemas de trabajo Porque ya salíamos Viernes Sábado Domingo Regresaba yo hasta el lunes Si aparte que Como la situación del músico Es algo inestable Si Te puedes llamar ahorita Y vámonos Vámonos De hecho Cuando salimos en TV Azteca En el programa de Tempranito Ok Fue un 11 de enero del año 2000 Era lunes Yo tenía que ir a trabajar Y no fui a trabajar Por ir al programa Por ir al programa Entonces en mi trabajo Me dijeron Pues tocas muy bonito Pero O tu trabajo O tu música Decídete Si es complicado Entonces este Pues también Mi novia en ese entonces Me dijo Que onda Que onda Si Si las novias Caray las novias Y así en eso La hacemos o no la hacemos Si Si te comprendo Perfecto Y entonces yo Analicé Evalué Y dije Bueno esto En vez de dejar Me está quitando Si claro Porque no es negocio El rock nacional Si aparte Si la verdad No es lo que comentaba Muchas veces Es una ruleta No sabes si va a funcionar No va a funcionar Y yo creo que en ese momento No funcionaba No funcionaba Salíamos a tocar Cada 8 días Y salíamos todo el fin de semana A tocar Y tocábamos 3, 4 veces En un fin de semana Pero no veíamos nada A duras penas Acompetábamos para comer Para los gastos Para la gasolina Entonces si fue una etapa Muy difícil En la que en vez de ganar Yo perdí Al menos yo Yo si perdí Porque había que cooperar Para la gasolina Para la comida Para el transporte Entonces yo perdía En lugar de ganar La satisfacción musical Pues bueno Es de a quien me la quita No pues quien Le abrimos después Ya con banda completa Le volvimos a abrir A Real de 14 Visitamos varios estados De la república Musicalmente nos fue muy bien Y estoy muy agradecido Con todo eso Yo estoy muy agradecido Yo estoy muy agradecido Con Javier Con todos los muchachos Con mi hermano Paco Con Fernando Cervantes Porque me ayudaron A realizar mi sueño Mi sueño se vio cristalizado Con su deseo Yo decía Yo un día voy a tocar En un grupo de adeberas En un escenario de adeberas Con luces Humo Y la gente enfrente Cantando lo que yo estoy tocando Y aplaudiéndome Y si salgo en tele Es ganancia Y si salgo en radio Es ganancia Claro Pero la experiencia Es lo magnífico Y ellos me ayudaron A realizarlo Y yo por eso estoy muy agradecido Con todos ellos Y con Javier también A pesar de cualquier cosa Yo respeto mucho La memoria de Javier Y a Javier Este Pero también en aquel entonces Este Javier empezó a tomar mucho Entonces este Pues ya Para mí Ya era batallar Sí, claro Para mí ya era batallar Porque Era una cuestión difícil Sí, sí, sí Ya con un Este Porque finalmente Lo planteamos muchas veces A quien queremos rock Es un problema Es un problema Que no solo afecta A la persona Que lo tiene Sino al entorno Y claro Es lo que mencionas Así es Digo a él Le afectó en su familia Le afectó en su trabajo Que era el grupo Y este Y entonces Cuando empieza esa situación Yo digo Yo que tengo que estar sufriendo Yo que tengo que estar padeciendo Claro Anduviera igual que él Pues igual Ni siento Sí Me da igual Pero no En aquel momento A mí no me daba igual Yo tenía mis prioridades Y mi prioridad fue Quedarme en mi trabajo Y entonces Un día en Irapuato Que ya no Ya no pudimos seguir tocando Porque él ya no podía Sí, me imagino Ahí decidí Yo dije No, hasta aquí Yo hasta aquí llegué Eso fue un fin de semana El siguiente fin de semana Llego yo bien contento Pues ya nos vamos a tocar Y ya estaba el Patillas Y me dice No, pues sí Tú me cortaste el fin de semana pasado Tú me dijiste que ya no Pues yo me busqué otro baterista No, pues está bien Está bien En el momento Yo dije Pues fue el momento Yo dije Pues estaba yo Molesto Porque ya no pudimos seguir tocando Porque tuvimos que interrumpir A la segunda canción Tuvimos que interrumpir la presentación Pero bueno, está bien Está bien Este Entonces ya Ese día el Patillas Ya se presentó a tocar Ya venía ensayando Porque yo ya les había avisado Claro Que tarde que temprano me iba a ir Porque ya no podía yo con el trabajo Sí, tu parte de responsabilidad La hiciste correctamente Sí Entonces Sí, sí, sí Él ya estaba ensayando Porque ellos ya sabían Que yo en cualquier momento me iba Y bueno A lo mejor ese fue Un mal pretexto para mí Para decir hasta aquí Ya de una vez Me agarro de aquí y me voy Y me fui Después sale Fernando Cervantes Sale también porque Por problemas con el representante Como te comentaba yo Él se dio cuenta De malos movimientos Este Con el representante Y el grupo Y él dijo No, ¿sabes qué? Yo no Si van a hacer así las cosas Yo mejor me voy Muy bueno Y se fue Aunque te vendrán a contar Sí, sí Las cosas normales El Sur 16 de antes Al de ahora ¿Qué diferencias les ves? O sea, la verdad Seamos honestos Hasta el principio Hoy 2016 No ha avanzado nada Mira En cuestión musical Digo Por cuestión de grabar En un disco Yo lo he dicho Fuerte y quedito Sur 16 murió con Javier Sí, estoy de acuerdo Hace cuatro años Hace cuatro años Murió Sur 16 Completamente Completamente No volverá a ser igual No volverá a ser igual Aunque nos hayamos juntado En algún momento Fernando Paco y yo No, tampoco era lo mismo Aunque nosotros también Hicimos canciones propias Hicimos nuevos arreglos Y todo Y empezábamos a preparar material Para un disco Que nunca se llevó a cabo Este Siempre lo he dicho Sur 16 murió En esa fecha En esa fecha En esa fecha Porque nada va a volver a ser igual Nada, nada, nada Que me perdonen todos Claro, ¿no? Que me perdonen todos Que me perdonen una vez más El Sur Que me perdonen Sur 16 Y los que se quieran añadir Pero Jamás va a volver a ser lo mismo No puede haber comparación Yo acepto y reconozco Que después de lo que hice yo Hablando en mi persona Hasta el cuarto disco Donde yo llegué El siguiente disco A mí me gusta mucho Que es este Ay, se me fue El nombre del siguiente ¿Me yo recuerdo? No, no, no Después de Cuando vuelva la lluvia Este El que grabó con Con Rigo Y con Y con Patillas Caminos de Aventura Caminos de Aventura Caminos de Aventura Exactamente Ese disco me gusta mucho Y los siguientes Por ejemplo El primero que grabó Con Checo Y con El Ratón Y con Ray Hay dos o tres canciones Que me gustan No todas Este Reflejo de un alma ebria Está con madre ese disco Ese disco está Es increíble Incluso Javier En alguna ocasión Él quería que Que participáramos todos En ese disco Precisamente En ese reflejo De un alma ebria Me dijo Quiero regresar a las raíces A lo acústico Al blues Claro al blues Como era él Dice Quiero que regresara a eso Una vez fui a verlo Al centro de convenciones De Tlanepantla Estuve con él Y este me dijo Para el décimo aniversario Dice Quiero juntarlos a todos Otra vez Y cantar una canción Tocar una canción contigo Una con Paco Una con el Chester Y una todos juntos Y una con toda la banda Y este Yo le dije Si cuando quieras Por qué no se pudo Por qué no se hizo No sé Pero él quería hacer eso Él desgraciadamente Alguna vez me dijo Cuando hizo el cambio De músicos Con este Checo y compañía Este Le dio un giro Al concepto Al concepto De sur 16 Se volvió Más ponchado Más urbano Más urbano A mucha gente le gustó A mucha gente le gustó A mucha gente no le gustó Y él me decía En esa ocasión me dijo Dice Es que Pues Era entrarle con ellos O No hacer nada Dice Y pues tú vas a Tú me comprenderás Que pues hay que seguirle Eso sí cierto Esto es lo que hay Y pues hay que darle Exacto Y cuáles son tus bellos recuerdos Ahora sí que Con sur 16 Híjole Pues te digo Por ejemplo El hecho de tocar En el rayo Que ya no existe Allá en Iztapalapa Éramos Los estelares En Iztapalapa No hombre Teníamos un hall En Iztapalapa Impresionante Impresionante Cuando íbamos al rayo Era mágico Este El presentarme En el En el domo Del palacio de los deportes En la feria de la ciudad de México El tocar en el zócalo Eso es lo que te iba a decir En el zócalo Qué tal fue la experiencia Tocar en el zócalo Fue así Bueno pues nunca te imaginas Tocar delante de tanta gente Y como te repito Ves realizado tu sueño Claro Grabar el disco en vivo Fue una muy bonita experiencia Porque se grabó en dos partes En el centro de convenciones De De Catepec Y En un Lugarcito Que ya no existe Acá en Nesa Que se llamaba Discoteca Eclipse Eclipse Ah creo que Nesa Nesa no Sí Ahí fue Ahí fue donde yo había realizado Mi sueño Humo luces Gente Que la gente Te pida un autógrafo Es que eso es lo Creo que Como dices A veces No confiamos tanto En el proyecto Es una ruleta No sabemos Qué tan alto podemos llegar Qué tan bajo podemos caer O podemos mantenernos A un nivel Pero las experiencias Créanme Yo se los digo Que soy comunicador Conocer gente agradable Como en este caso Lo estoy diciendo Con mi tocayo O las experiencias Que puedo platicarles Yo Créanme Creo que con eso Me entenderás O sea muchas veces Es como que la satisfacción Que dices Sí Es increíble El hecho de que te traten Como verdadero artista Tú llegas a tocar Tú llegas a una tocada Y todos te están Atrás del escenario Ahí con sus cosas Ahí juntas La confianza Esperando el momento Para subirse Pero por ejemplo Cuando le abrimos A Real de 14 En San Luis Potosí En San Luis Potosí También éramos Arrasábamos En San Luis Potosí En esa ocasión Fuimos a abrirle A Real de 14 Y entonces nos dicen Miren De aquí para acá Solamente pueden pasar ustedes Los están esperando De radio No sé qué De San Luis Potosí Para hacerles una entrevista Aquí está la comida Lo que quieran tomar Increíble Eso es Eso es este La realización De todo músico ¿No? De conocer gente Socializar Este Alternar Con toda la gente Con la que alternamos Y sobre todo Convivir con aquellas personas Que están en tu misma sintonía ¿No? Así es Fíjate que Yo siempre lo he dicho No es por menospreciar A los demás Ni quiero parecer Egoísta En decir Solamente lo que hicimos nosotros Es lo que vale No, no, no Todos tú En esos momentos Este El último disco De Javier de Aún Te Respiro Es una chulada de disco Una chulada de disco Ahí sí Se los reconozco a todos A todos los músicos Que tocaron Se hizo un buen trabajo No, bastante Bastante Es un excelente disco Ese disco Te digo Hay canciones Que se me quedaron Muy, muy, muy marcadas ¿No? Y que se convierten En parte de mis favoritas De Sur 16 Y este Y entonces Esa magia Que nosotros hicimos Al inicio O sea Yo te puedo decir Mira Éramos un grupo De dos Chavos Como Javier Y Fernando Que ya tenían rato De estar tocando Ellos ya Ya traían un poco Más de experiencia Para mí Fernando En la guitarra Hace magia Hace magia Es bárbaro Tocando la guitarra Conoce mucho Entonces Este Ellos dos Ya traían un poquito De carga Mi hermano también Ya tenía un poquito De experiencia tocando Pero Por ejemplo En mi persona Pues yo venía De tocar en grupos Versátiles Versátiles De tocar en grupo norteño De repente me dicen Vas a tocar rock Bueno Pues vamos a ver Que sale Y a mucha gente Le gustó La manera que yo Tenía de tocar La batería Pero juntos Hacíamos un buen equipo Me preguntaban Hace poquito Decían Este ¿Quién arreglaba? ¿Quién hacía los arreglos? Pues entre todos Llegaba Javier Y decía Traigo esto Más o menos Va así Fernando Luego le agarraba La idea No pues así Mi hermano Paco También Ah pues podemos hacer esto Y al último mes La dejaban Eso es increíble Que con la misma música Este Echar el El grito ¿No? Sí Porque puedes ser un virtuoso En tu instrumento Puedes aventarte unos requintos Y unas Este Este Unas estructuras Medio raras Y combinar clásico Con eléctrico Con eléctrico Y que suene padre Y dar veinte mil tamborazos En un minuto Puede ser un virtuoso Pero yo creo que Sur 16 Tuvo Toque Toque Un toque Un toque diferente Porque Que gustó Finalmente ¿No? No Gustó Y además Le trajimos Como que un giro A lo que había Traíamos un modo distinto De tocar rock Un rock Romántico Sí Que ahorita Ya está Viendo muy popular Este Más bien Como que ya lo chotearon Sí Ya lo chotearon Sí Es que bueno Es que era romántico Original Claro O sea Lo innovador Por ejemplo Te cuento una anécdota Que a lo mejor Muchos no conocen Y los que actualmente Están tocando Con Sur 16 A lo mejor Ni por aquí Les pasa la idea Se hizo muy popular Este Esclavo y amo Con Sur 16 Bueno Pues Esclavo y amo Tocada por Sur 16 Era una burla De Javier Ok Javier Un día Se puso a Payasear Con esa canción Porque ya Habían salido Varios grupos Que estaban tocando Baladas De hace muchos años Y las estaban Transportando al rock urbano Entonces un día Javier empezó a payasear Con esta Ay deberíamos tocar esta Y empezó con este Con Esclavo y amo Y le resultó tanto Te digo Él tenía un toque Él tenía un toque Tendrían la magia De hacer las cosas bien Y salieran a su estilo Exacto Y tú verás Que es una canción Muy popular De Sur 16 No es original De Sur 16 Este Y Y te digo Payaseando Burlándose De aquellos Que tocaban Baladas Y cover De hace muchos años De los años 70 Viene y hace su payasada Y se vuelve éxito Exacto Y eso habla De que era un artista Completo Y general Sí Aparte Sobre todo Lleno de cultura musical Javier te escuchaba Desde un bolero Hasta Salsa Salsa clásica Salsa latina A él le gustaba mucho Héctor Lavó Héctor Lavó Wow Aquel de la canción Del cantante Sí, sí Cantó Esa canción Se la repitieron Y se la repitieron En el día de su velorio Porque habla mucho De lo que era Javier Ahí Javier se veía reflejado A la letra de esa canción Porque Este Sí, ante el público La mejor carga La mejor sonrisa Y la mejor actitud Pero por dentro Siempre se sintió solo A pesar de todo A pesar de estar Con tanta gente Siempre se sintió solo Y esa soledad Pues lo llevó A donde lo llevó Pues sí En ese caso Pues muchas gracias hermano Le agradezco La neta Tu opinión Este Sobre todo Que nos vengas a informar De esta manera De cómo fueron realmente Las cosas Y desde el principio De Sur 16 Las exclusivas Que solamente podemos dar Aquí en Rock En Queremos Rock Y por supuesto De viva voz De quién es mejor Sí, claro que sí Te digo Yo estoy en la mejor disposición Si en algún determinado momento Tú Llegas a juntar Unas preguntas Y me faltó esto Me faltó esto Me faltó este detalle ¿Qué pasó con esto? Con todo gusto Con confianza Sobre todo Para todos aquellos Las cámaras de radio ¿Qué ven para ti? Para que le digas Bueno pues Muchas gracias Por el apoyo Sobre todo Por el espacio Por permitirme expresar Esto Como te digo Ni gano ni pierdo nada Al aclarar esto Pero digo Fue parte de mí Fue parte de mi historia Con Sur 16 Y me interesa Y me interesa Que la gente Sepa El público se merece Respeto Y merece saber La verdad De cómo fueron Las cosas Yo lo he visto Con otros artistas La gente Quiere saber Todo Todo De su artista En este caso Digo Si a la gente No le están haciendo llegar Lo que quiere saber De su artista Pues para esto yo Exacto Para poder decirles Cómo estuvieron las cosas Cómo fue Todo lo que vivimos Te digo Si en algún momento Quieres Seguir con la plática Con puntos que no hayamos tocado Con todo gusto Muchas gracias a todos Un saludo a toda la banda A Fernando Cervantes A mi hermano Paco Gracias a todos Por el apoyo Sobre todo a mi esposa Porque me ha apoyado Durante tantos años Las damas Siempre son No me aguantó bastante En este trajín de la música Todavía Porque luego Hemos hecho Uno que otro proyecto Y siempre está ahí Siempre está ahí Apoyándome Le mando un beso Y bueno Gracias a todos Gracias a toda la banda Este Por ahí también Les dejo mi Facebook Para cualquier persona Que me quiera Que me la quiera mentar O que me quiera felicitar Con todo gusto Este Facebook Sí, sí, sí Nada más no me bloqueen No sean gafos Si no les gustó Lo que dije No me vayan a bloquear Mi cuenta de Face Sí, ahorita Pero estoy Yo estoy dispuesto A contestarles a todos Bien o mal Digo yo Lo único que quiero reiterar Es que no estoy diciendo mentiras Que estoy diciendo la verdad De cómo fueron las cosas Cómo fueron las cosas Que yo viví Claro Que a mí me constan No estoy diciendo nada Que a mí no me conste Perfecto Yo estoy diciendo justamente Lo que yo viví Lo que me tocó vivir Estoy muy muy agradecido Con Javier Y con toda la banda De aquel entonces Por haber realizado mi sueño Sueño que hasta la fecha Me tiene feliz Sí, y lo compartes Y se te ve Y eso es lo chido de esto No, pues muchas gracias Nuevamente Gracias a todos ¿Se puede repetir tu Facebook? Claro que sí En mi Facebook Aparezco como Víctor Manuel Núñez Martínez Este Ahí Así como aparece ahí En la plequita Exactamente Exactamente Así como aparece El Núñez es con Z Yúñez Yúñez Bueno banda Vámonos con esto De Juan Hernández Y su banda de Bruce Es un estreno Señoras y señores Y volvemos aquí En Queremos Rock Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que tus ojos No se escuchen Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Así es banda Después de ver Al maestro Juan Hernández Señoras y señores Ya hablamos un poco De Sur 16 Esta legendaria banda Que lamentablemente Estoy de acuerdo Con mi tocayo Que pues Cuando murió Javier Rangel Pues ahí se quedó La verdad Bueno pues Que quien le guste La verdad Desde que actualmente Pues no Un abrazo a Vampirito Que también me llevo Chido con él Pero pues no ha hecho Nada por el momento Ya son cuatro años Y seguimos esperando El disco que prometió Desde hace cuatro años Ahora sí que Bueno mi Vampirito Eso es más que nada Una opinión Para que le eches galletas Sé que tú puedes Hacer mejores cosas Y pues bueno Para adelante Señoras y señores Siempre es importante Saber la opinión De un lado Y del otro Y ustedes finalmente Tomarán la que más les guste O más le convenga O la que crean ustedes Que es la más real Pero bueno Vámonos a la actualidad Señoras y señores Y hoy les tengo una banda Créanme Chingona Señoras y señores Esos que vienen A mostrar su talento En vivo y en directo Aquí en Queremos Rock Sangre nueva Señoras y señores Aquí en Queremos Rock El día de hoy Ni más ni menos ¿Qué? Black Cobra Syndicate Eso es todo Eso es todo banda Ya vieron Bienvenidas hermanos Por acá tenemos a Mauricio Baterista ¿Y por acá? Alex bajo Me encanta tu look ¿Eh? Me recordaste a un carnal mío Que estaba dejándose la barba De hecho voy a tomarme Veinte fotos contigo Le voy a decir A ver llega a este límite de barba Así de fácil hermano No es mucho Llevo como unos Cinco meses No es a decir Como un amigo mío Que igual le crece Y este Y me dice Me rasuré hoy en la mañana Hace una hora Y me crece así No tampoco No pero bienvenido hermano Gracias Mi hermano carnal Por acá ¿Por qué el nombre de la banda? Bueno Black Cobra Syndicate Nace a partir Bueno de una idea de De Ale De Alejandro Y este De nuestro vocalista Francisco Es Una referencia yo creo Como un sindicato Representa un Una base sólida En un grupo de De personas ¿No? Una que se complementa Complementan para lograr un Objetivo ¿No? Entonces este Black Cobra Syndicate Nació de eso De querer hacer un Un grupo que en En verdad Funcionara de alguna manera Este Y Mezclándolo con nuestras Influencias Porque muchas de las bandas Que nos gustan Este Llevan por sobrenombre Black ¿No? Sí O sea que están con Black Black No sé Muchas este Una influencia grande Es Black Rebel Motorcycle Kudov Una banda de los ángeles Ok Rock Es muy buena Y pues sí Así nació el El nombre El nombre de ustedes ¿Cuánto tiempo de De la banda mi estimado? Pues no llevamos mucho En realidad Llevamos como Un año y medio Juntos ya en sí Y Yo llevaba como Un mes antes Hablando con Con Frank De armar este proyecto Lo estábamos armando Pláticas ¿Qué vamos a hacer? La dirección Bla 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 Pero no teníamos Ese complemento Que Llegó Mao Y este Y ya Armamos en sí Este sindicato Esta empresa Esta empresa Y sí Y sí Como dice Sí, sí, claro Es este El sindicato Es como Buscar El bien común De un grupo Claro Y es lo que queremos ¿No? El bien común De nosotros Y nuestro bienestar Es la música Hacer música Y darle duro A la música Este Te digo Llevamos como Año y medio Año Seis Siete meses Este Le hemos estado dando Bastante Bastante duro Y ahí vamos avanzando Hablar ya de un año y medio Eso quiere decir Que ya hay algo sólido ¿No? Ya porque Créenme que siempre Aquí en las bandas Que siempre vienen Siempre hablan de que Tantos meses Y ya al siguiente mes Pues ya dices Por aquí ¿No? Pero ya cuando hablamos De un año Y en este caso Ya van para dos Luego digo No hay que menospreciar el medio Porque hay que ver Para adelante ¿No? O sea Ya nada más falta Medio año O sea No es de que nos falte Sino que ya Otro medio año Y ya somos Más chidos Más chidos ¿No? En este En torno De seguir creciendo Y para adelante ¿Cuánta Este Cuánto Este Ha crecido la banda Desde que ustedes Se comparan Desde el principio Hasta el momento Del día de hoy Uy muchísimo Llegamos Cada quien Con ideas muy básicas De lo que queríamos Un A nada más Como tratar De ensamblarlo Y tratar de De ser compatibles Como músicos Nos dimos cuenta Que fue Fue muy Muy natural La compatibilidad Entre nosotros Sí Muy 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 orgánica No nos esforzamos Entramos Y obviamente pues Vas empezando A comenzar Como músico No es tan Tan fuerte La amalgama Que se hace Ya después Como empezamos Ahorita Llevamos un Camino enorme Enorme Ya muy Ya no es solo Dentro de Digamos La música Sino también Como amistades Y también como En lo visual De la banda En el carácter De la banda En como nos Desenvolvemos La actitud El desenvolvimiento En el escenario Y todo Movimientos Ya está como Todo muy Marcado Muy marcado Muy ya Muy acomodado Muy bien Muy bien De hecho desde el principio Comenta tu compañero Que hubo ese click De armonía Dentro de la banda Sí desde Es importante Es muy muy importante Desde que yo entré Porque el proyecto Ya había iniciado Ya tenía poquito Este sí Fue muy rápido De hecho a la semana Yo creo De que había entrado Este ya habíamos Complementado Muy bien Yo creo Cinco canciones Y nos acoplamos Este bastante Bastante bien No teníamos este problema Para llegar Y componer Porque llevamos Como la línea La misma línea De que nos gustaba Igual El mismo tipo De música O a lo mejor Igual teníamos Diferencias En escuchar alguna música Pero teníamos la idea ¿No? O también nos atraía Escuchar Este no vas Las propuestas Entonces sí Cuando entramos Cada uno Aportó lo que Lo que sabía Y como que encajó Muy bien Este estar En una banda Así ¿No? Lejos de mostrar Esto Las opiniones Que ustedes comentan Lejos de mostrarlas De esa manera Realmente las ven Como que Algo Hay que agregarle ¿No? Tu opinión es buena Pero también Queremos como que esto ¿No? O sea son tomadas Muy en cuenta ¿No? Sí Todo es tomada en cuenta Es algo muy bueno En el proyecto Que no es No Ninguno nos cerramos A la opinión Si yo llego con una idea Y se las enseño Me dicen Ah está buena Pero si le metemos aquí ¿Qué te parece? Y yo ok Vamos a intentarlo Si funciona Se queda Si no pues Se quita Y se busca Otra cosa Que complemente O sea jamás Nos cerramos A intentar algo O proponer algo Se propone Se intenta Si funciona Adelante Véngase Y se queda Y seguimos Y trabajamos sobre eso Actualmente ¿Cuántos conforma Su banda? Somos tres Tres Somos tres nada más Somos Vamos la batería Batería Este Paco que no pudo estar Con nosotros En la guitarra y voz Y yo en el bajo Y voz Fíjate ¿Qué tan complicado Es manejar el bajo En el estilo de música Que han decidido llevar? No es tan complicado Técnicamente El Digamos que la La dificultad es Los efectos Que usamos Usamos mucho Fuzz En general En los instrumentos Y a veces No es un solo Una sola capa de Fuzz Son varias Mucho feedback Mucho Este Mucho caos En el momento Mucha Estamos muchos Instrumentos Semi huecos Este Y te quedan Un poquito más De feedback Y en parte Ayuda a la música Que hacemos Está Es una mezcla interesante Y Más que complicado En la técnica Y en eso Es Mi estilo De tocar De tocar Este Me muevo mucho Baila En la batería En la batería Fíjate que yo Trato de mantenerlo Lo más simple Posible también Aunque hay unos momentos Que si me gusta Complementarlo Hacerlo un poco Más complejo Pero trato siempre De hacerlo Que se disfrute Ahora si que más La música Que hacer más técnica Más técnica Transmitir eso Que estás tocando En ese momento Yo siento que es Siempre lo más importante Para que la gente También Llamas la atención Cuando tú Te adueñas De tu instrumento Tú lo tocas Cómo sabes hacerlo Entonces si Es una imagen Fuerte que das Para que la gente Le llame la atención Lo que estás haciendo Actualmente El material Que están haciendo O ya van a terminar Por hacer Es de rolas independientes O son algunos covers No todo es original Original No De hecho Es cómico No tenemos Ni un solo cover Ensamblado No sabemos Igual No sabemos Líneas de canciones Como que nos gustan A todos Pero así nunca Hemos dicho Vamos a sacarlo O vamos a intentar Montarlo Ni nada Jamás Les hago esta pregunta Porque quiero que El público vea Lo interesante Que es conocer A esta banda ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando hago esta pregunta Dicen No es que vamos Con la influencia De quien sabe que Y por eso Queremos hacer esto No, no, no Señoras, señores Totalmente material Inédito Y 100% creado Por personas mexicanas Que mejor que apoyar Este movimiento de rock Que por cierto ¿Cuáles de las rolas Que ustedes han hecho Que ha sido la más difícil Que digas Ay, es que Tiene que quedar Pero esta sí cuesta Un poquito más de trabajo Que la otra Este Yo creo que Black as dark Es una Que es un poquito Es larga Es muy larga Este Creo que es La más psicodélica Que tenemos No somos netamente Psicodelia Es como Nosotros decimos Como Psydruck Shoegaze Este Pero esa sí Es como Más psicodélica Y Es muy larga Tiene muchos cambios Cambios de tiempo De ritmo Es un poquito Complicada A pesar de que La línea En mi caso Del bajo Es muy simple Este Sí es complicada Es muy complicada ¿Estás de acuerdo en esa? Sí, este Complicada Más por el Porque es larga Es este Es larga Y como dice Ale tiene muchos Muchos cambios Este Tiene varios Por así decirlo A otros Varios Este Varios breaks Entonces sí Es una canción Que siento Que es la más difícil La que nada más Nos costó Porque aparte Yo tuve que hacer Varias tomas En la batería Pero sí Es la La que también Yo siento Para mí Es la que más me gusta En mi gusto Es mi favorita ¿No? Black as dark O sea que te encanta Lo difícil Eh pues Podría decirse Chiquitas babies Vean vean Si quieren llegarse Acá al galán Ya ya sabes Háganse las difíciles ¿O no? Un poco No tan difíciles No tan difíciles ¿No? De que nos casamos Hasta los 60 ¿No? Que este Ahora la ley En ese rollo Pero bueno Lo importante Este ¿Qué influencias Tienes tú Bajo Para que hayas decidido La batería Bueno Antes de Yo tocar la batería Tocaba la guitarra Y cantaba Tenía un proyecto De hecho Salí de mi escuela Y todavía Seguí con el proyecto Después Tuve diferencias Con ellos Y me salí Y yo Tenía una batería Porque este Precisamente Que tenía una banda Y yo puse La batería La batería Y se quedó en mi casa Nunca se ocupó Hasta que un día dije No Voy a ponerme a tocar Este Y aprendí a tocar la batería Y seguí tocando la guitarra Igualmente Entonces Ale Pues vive cerca De De este De mi casa Bueno vivía Y nos conocimos cerca de ahí Porque yo tocaba la La batería Y dice que un día me escuchó Y necesitaba Necesitaba un baterista Porque no tenían baterista Y me hablaron Y nos complementamos Muy rápido Hicimos click Muy 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 rápido Y ya Yo creo que al mes Ya estábamos teniendo Este Nuestro primer Nuestro primer evento Y aún Ya bien este Formados Bien ensayados Bien concretos Para Para el show Y por este lado Que tiene el El bajo Pues no sé Siempre Porque siempre Te queda En todas las Así Como que El bajo Que banda Creo que en esta banda No pasa desapercibido El bajo Si algún día Nos ven en vivo Claro Van a tratar Que no pasa desapercibido Es el que menos Pasa desapercibido Creo que sí Es magnífico Pero no es a propósito Es Es cuestión Ahora después De entrevista Va a decir El del bajo El del bajo Ahora sí Ya saben cuál es El galán Sí Exacto El galán El galán El galán de abajo No vayan a decir así El de abajo Pues no sé Me enamoró el sonido Es como Cómo te envuelve Que en realidad En la En un Ya en una grabación En un ensamble De instrumentos Lo que te jala mucho Es el bajo Y hay No sé Muchos bajistas Que me empezaron A llamar la atención Uno de ellos Ya murió Hace no No mucho Unos años Este Chicheng Deftones No sé Peter Hook Me gusta mucho Su Su bajo Con muchos Que casi no utilizaba Este Graves Sino medios Y agudos No sé Este Robert Bean No sé Como Hay Como bajistas Muy concretos Que me marcaron Y me gustó Me Me llevaron Hacia el instrumento Así es Y ahí me quedé Y pues En los mismos géneros Que estaba escuchando Fue cuando Empecé a experimentar Así que A meter más efectos Y Y No sé Me encanta Ya vieron Quién es el tímido Chiquitas Babies Estimada Banda Las redes sociales Para que los sigan A todos ustedes Y próximos eventos Si claro Tenemos el Facebook Es este En Facebook Solamente buscan Black Cobra Syndicate Y les aparecemos Automáticamente Ya la dirección Podría ser Facebook.com Diagonal Black Cobra Syndicate Y ahí Directamente Ya entran Y también Twitter Sería este B Cobra Syndicate Arroba B Cobra Syndicate Y este Y ahí nos pueden encontrar También tenemos Cuenta de Instagram Pero esa Casi no la Actualizamos No es que lo de hoy Es el También tenemos El SoundCloud También es este Black Cobra Syndicate Sin problemas Los encuentran Y próximos eventos Algunas tocadas Estamos ahorita Terminando De grabar El material Vamos a estrenar Este sencillo Próximamente Te lo vamos a mandar Esperemos Y Es sorpresa No vamos a A decir más Si se quieren enterar Sigan las páginas Sí, sí, sí Por favor Y a quien queremos Rock les vamos a decir Algo que quieras decir A las cámaras De Radio TV Pues que Sigan a Radio TV Que muchas gracias Por el espacio Que nos sigan En nuestras redes sociales Y que Sigan echando rock Exacto Por acá hermano Pues que les digo La música es hermosa Y es maravilloso Que espacios como ustedes Estén abiertos Para Exacto Para darla a conocer Y como dice Mau Rock and roll Eso es todo Bueno pues muchas gracias Por habernos acompañado Hoy en queremos rock Señoras y señores Hoy que en este día festivo Que van a hacer En este día festivo Que es primero de febrero No sé Vámonos de vagos Que aprovechar la ciudad Que está Hay que aprovechar Sí, no sé Igual y Te diría que un museo Pero los museos Nos hablan Visiten los museos Pero bueno Un día que está abierto Visiten un museo Así de fácil Exacto Estimada banda Bueno nos vemos El próximo lunes Ya lo saben A las 3 de la tarde Señoras y señores En esta vida Recuerdenlo Tengan metas No sueños Los sueños Todos los tenemos Las metas Pocos los conseguimos Sean ustedes mismos Y que el rock sea Yeah Radio TV punto MX Presento